Este miércoles 12 de agosto se llevó a cabo la Asamblea General del Foro Mixto de Organizaciones de la Región Brunca para escoger al representante propietario y suplente para esta organización. En la actividad se ratificó al secretario general de la Unión de Productores y Actividades Bárez UPA, Román Chaconcerdas, como coordinador. Además, se eligió a Ronald Álvarez Tamiris de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón como suplente. La actividad se realizó en las instalaciones de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General. A la cita confirmaron 17 organizaciones de la zona sur del país. Marge Hernández, funcionaria del MAC, dijo a decenas de sus noticias que el Foro Mixto es una agrupación conformada por representantes de diferentes sectores del país, donde se tratan los temas agrarios. La elección de los miembros se realiza cada dos años y ahora será cada cuatro. La actividad es ratificar o más bien volver a elegir representantes del Foro Mixto de Organizaciones para que represente a todas las organizaciones a nivel de la región brunca en San José. Esta asamblea se hace cada dos años. Lo que es específicamente el reglamento se modificó para que luego de esta asamblea sea cada cuatro años para que las acciones que vaya haciendo el representante sean mejor reflejadas en la región brunca. Las personas electas formarán parte del Foro Regional Mixto de Organizaciones de Pequeños y Medianos Productores y del Sector Público. Dicho foro representa diferentes sectores tales como el Palmero, Granos Básicos, Cafetaleros, Hortalizas, Frutales, Centros Agrícolas y Cooperativas, entre otros. Llevar a las organizaciones, los temas que le están competiendo fuertemente ahí para una solución a nivel de la región brunca, con las instituciones de la región brunca y los temas que no podemos resolver con las instituciones hay que elevarlos al Foro Mixto Nacional. Es un espacio sumamente valioso pero tenemos que creer en ese espacio, o sea tenemos que empoderarnos de ese espacio. Pienso que a nivel de región nos ha faltado eso, hemos hecho un esfuerzo de ir a los diferentes cantones para sumar organizaciones y se nos ha hecho difícil, o sea como que hay gente que incree dura de que esto vaya a funcionar. Chacón dijo que actualmente se carece de integración de organizaciones para el foro. Indicó que en la zona sur hay muchas agrupaciones que reúnen a los productores, pero que en ese tipo de convocatorias llegan muy pocos. He tenido la oportunidad de también coordinar por estos dos años el Foro Mixto Nacional y igual a nivel de las otras regiones pues carecemos de más integración. Me parece que cuando entró este gobierno hicimos la solicitud, si el foro iba a ser el medio para este gobierno fortalecerlo y dijeron que sí. Bueno, entonces me parece que estamos dando chance a estas asambleas a ver cómo crean los nombramientos de los representantes y pedir al Estado hacer público, porque no se ha hecho público el tema del Foro Mixto Nacional. Es una instancia donde se presentan proyectos, donde se evalúan organizaciones cada temática de su organización. Hemos impactado con el tema palmero, con el tema frijolero, en el tema café, en el tema cenaza, etc. Cabe indicar que el Foro Mixto Nacional es una instancia nacional de trabajo, diálogo y concertación para informar, analizar y proponer acciones para el desarrollo del sector agroalimentario. La idea nació, o el decreto se hizo con la finalidad de que el foro mixto de organización, o más bien las organizaciones de productores tuvieran ese contacto directo con los gerentes o con los jerarcas de las instituciones del sector agropecuario. Entonces, al haber ese acercamiento, los problemas regionales y todo lo que hay aquí a nivel, se puedan transmitir a los jerarcas y se puedan dar solución. Además, busca gestionar soluciones conjuntas, público-privadas en los diferentes problemas de índole nacional, que afectan el desarrollo agroproductivo nacional, para mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores. Sumado a ello, el impulsar programas y proyectos de inversión que mejoren el desempeño de la economía rural en los territorios.